Es para todos los habitantes de la tierra, no solamente para los evangélicos que creemos en Dios. Es para todos los que habitan la tierra. Hasta los animales alaban a Dios, ¿sabía usted o no? Todos debemos de alabar, más aún nosotros que somos imagen y semejanza de Dios, debemos de alabarle. Y debemos de alabarle, dice el Señor, alegres. Pero hermano, estoy enfermo, estoy con problemas. Pero alégrate en el Señor y vas a ver que todo eso Dios te lo va a cambiar. ¿Quién vive? A su nombre. Ya, alegres. Está en la casa de Dios, no está en cualquier lugar. No está en cualquier lugar, esta es la casa de Dios. Donde Dios lo va a ayudar. Alábele, alábele de corazón, alábele alegre. Y usted va a ver cómo las bendiciones de Dios llegan a usted. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, ¿ya? Los hijos de Sion se gozan en su rey, gozan en su rey, cantando. Con panteros y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, aleluya, aleluyas, amén. Aleluya, 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 amén. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey, cantando. Con panteros y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Aleluya, 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 amén. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay una fiesta, 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 continuamente en mí, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, sí, Señor, en la iglesia pentecostal a la cosecha. Diciendo gloria a Dios. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté llena de aceite. Oh, Dios, encendida debe estar hasta la hora de llegar. Ya viene mi Señor. Que mi lámpara esté, que mi lámpara esté llena de aceite. Oh, Dios, encendida debe estar hasta la hora de llegar. Ya viene mi Señor. Ya viene mi Señor. Trabajaremos. Trabajaremos. Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Tu pueblo será mi pueblo El pueblo del Señor El pueblo del Señor Por la gracia de Dios Somos salvos ya Por la gracia de Dios somos salvos ya, trabajaremos para el Maestro, trabajaremos para el Maestro, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Tu pueblo será mi pueblo, el pueblo del Señor, tu pueblo será mi pueblo, sí Señor, la iglesia pentecostal a cosecha, el pueblo del Señor, por la gracia de Dios, somos salvos ya, y esta alegría no va a salir, no va a salir, porque está dentro de mi corazón, esta alegría no va a salir, no va a salir, Esta alegría no va a salir, no va a salir Esta alegría no va a salir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, cae Los males salen, salen, salen Y el creyente alaba a su Señor El fuego cae, cae, cae Los males salen, salen, salen Y el creyente alaba a su Señor Esta alegría no va a salir, no va a salir Esta alegría no va a salir, no va a salir Esta alegría, sí Señor Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae, cae Los males salen, salen, salen Y el creyente alaba a su Señor El fuego cae, cae, cae Dígalo, dígalo hermano Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo Señor, tengo paz y amor Porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo Señor, porque voy a morar más allá del sol Que no se apague el fuego que hay en mi corazón Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Que no se apague el fuego que siga ardiendo más y más Tengo gozo Señor, porque voy a morar más allá del sol Tengo gozo Señor, ¡aleluya! Más allá del sol Más allá del sol Y qué maravilloso lugar Lleno de gozo y paz Ahí voy a ver a mi Salvador Qué maravilloso lugar Pero qué maravilloso lugar Lleno de gozo y paz Ahí voy a ver a mi Salvador Qué maravilloso lugar Yo quiero estar en aquel lugar Lleno de gozo y paz Yo quiero estar en aquel lugar Lleno de gozo y paz Qué maravilloso lugar Lleno de gozo y paz Ahí voy a ver a mi Salvador Qué maravilloso lugar Pero qué maravilloso lugar Lleno de gozo y paz Ahí voy a ver a mi Salvador Qué maravilloso lugar Yo quiero estar en aquel lugar lleno de gozo y paz Yo quiero estar en aquel lugar lleno de gozo y paz Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí Maranata viene el Señor, Cristo, Cristo viene por mí Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Oh, alégrate Israel, alégrate con fervor, y alaba a tu Señor con todo tu corazón. Esta es la esperanza viva, aleluya, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. Esta es la esperanza viva que llevo en mi corazón, porque Cristo ha preparado una celestial mansión. ¡Aplausos para el Señor Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién vive, hermanos? ¡A su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria a Dios! Es bueno alabar a Dios, ¿sí? La palabra del Señor dice en el Salmo 92, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Usted nos visita en esta mañana, sepa que las alabanzas, los aplausos, le corresponden a Dios, ¿ya? Por eso usted no esté de repente alabando a un hombre, a una estatua, no. Alabe a Dios en espíritu y en verdad. Nómbrelo a Dios, ¿ya? Reconózcalo a Dios en sus caminos y todo le va a ir bien. Usted no alabe a un político, aplauda por ahí a alguien, no. Solamente a Dios. Eso le enseñamos. Usted apréndalo y le va a ir bien. ¿Quién vive? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Amén. Ya, lo poco que usted de repente va aprendiendo, póngalo en práctica y usted va a ver cómo Dios va a comenzar a agradarse de usted y va a comenzar a ver un cambio en su vida, va a comenzar a tener bendiciones. ¿Quién vive? ¡A su nombre! Tenemos tiempo, vamos a cantar unas alabanzas más, ¿ya? ¿Cuántos quieres ir alabando a Dios? A ver, levante su mano, ¿sí? Ya. Vamos a alabar a nuestro Dios con más gozo, con más alegría, ¿ya? Cantemos al Señor. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. La vida es vana. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios. La vida es vana. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. ¡Aleluya! 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 Solo Dios. La vida es vana. Todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Y mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Y mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, siervo del Señor. Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, siervo del Señor. Porque Jehová estará contigo. Por donde tú vayas, Él te guardará. Porque Jehová, aleluya, el Dios de Israel, Él te guardará. No te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. No te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. No te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios, sí, Señor. En la iglesia pentecostal a cosecha, aleluya. Y no te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. No te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. No te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios, sí, Señor. Verás la gloria de Dios, no te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. Y no te he dicho que sí creyeras, verás la gloria de Dios. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, mis pecados perdono y a su nombre gloria. Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz, mis pecados perdono y a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo salva, solo Cristo sana, solo Cristo salva. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Dios está presente, pide lo que quieres, Dios está presente, pide lo que quieres. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor, maravilloso es el Señor, todopoderoso es el Señor. Y a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Solo Cristo sana, solo Cristo salva, solo Cristo salva. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria. Pescadores de Dios los haré, si les somos fiel. Pescadores de Dios los haré, si les somos fiel. Dios escucha la oración, la oración, la oración. Dios escucha la oración, la oración, la oración, Dios escucha la oración, si les somos fiel. En el cielo tú vivirás, tú vivirás, tú vivirás, tú vivirás, en el cielo tú vivirás, tú vivirás, tú vivirás, en el cielo tú vivirás. Si le somos fiel En el cielo yo viviré Yo viviré En el cielo yo viviré Si le somos fiel 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 En el cielo yo viviré Yo viviré En el cielo yo viviré Si le somos fiel En el cielo yo viviré, yo viviré, yo viviré En el cielo yo viviré, si le somos fiel Mi corazón se llena de amor Porque mi Dios es un Dios de amor Mi corazón se llena de amor Porque mi Dios es un Dios de amor Yo canto aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 amén Yo canto aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 amén Mi corazón se llena de amor Porque mi Dios es un Dios de amor Mi corazón se llena de amor Porque mi Dios es un Dios de amor Yo canto aleluya, 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 amén Aleluya, 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 amén Yo canto aleluya, 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 amén Mi corazón se llena de amor Porque mi Dios es un Dios de amor Porque mi Dios es un Dios de amor Yo canto aleluya, 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 amén Yo canto aleluya, 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 amén Yo canto aleluya, 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 amén Yo canto aleluya con tu ayuda Dios mío Aleluya, 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 amén Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con su poder Aleluya, manda fuego Señor, manda fuego Y bautízame con su poder Señor bautízame, Señor bautízame Señor bautízame con su poder Manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con su poder Aleluya, manda fuego Señor, manda fuego Señor Y bautízame con su poder Señor bautízame, Señor bautízame Señor bautízame con su poder Señor bautízame, aleluya Señor bautízame con su poder Señor bautízame con su poder Aplausos para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya Quien vive a su nombre, gloria a Dios, amén Quisiéramos seguir alabando a nuestro Dios Pero todo tiene su tiempo, amén Y en estos minutos vamos a hacer Una oración Los que han llegado recientemente Los que no alcanzaron la primera oración Y los que también oraron en la primera oración Vamos a seguir orando Para pedir a Dios Para que Dios nos conceda, amén Para eso le invito a ponerse de pie Antes de orar Vamos a leer una porción de la palabra de Dios Usted que nos visita, no sabe orar Orar es conversar con Dios, ya Lo que usted siente en su corazón Usted cuéntelo a Dios Dios conoce todo, pero Él ha dejado la oración A Él le agrada que le conversemos Porque cuando usted ora, conversa Es señal que usted le crea a Dios Porque cuando no ora, no le pide Es porque no cree que Dios lo escucha Pues sí o no Si usted ora, le pide Usted no ve a Dios Pero lo hace ¿Y por qué lo hace? Porque usted le está creyendo Que Dios lo está escuchando Por eso necesitamos orar ¿Entiende? Porque sin verle Lo invocamos Y recibimos las bendiciones de Dios ¿Quién vive? A su nombre Esa es la fe La certeza de lo que se espera La convicción de lo que no No se ve, pues Se da cuenta Si usted no ora Usted está aquí perdiendo el tiempo Porque usted no está creyéndole a Dios Por eso en estos minutos Todos vamos a orar Para que su venida no sea en vano Si no usted regrese sano Si es que está enfermo Si es que está afligido Regrese descansado Tiene problemas Cuando regrese a su hogar A su trabajo Usted encuentre la paz Encuentre la solución Oiga, y Dios lo puede hacer Lo puede hacer Sin que usted haga nada El que lo va a hacer es Dios Lo único que usted tiene que hacer es Apoyarse en Dios Invocarlo a Dios Contarle a Dios Refugiarse en Dios ¿Quién vive? A su nombre Ya, entonces Todos vamos a orar Un familiar en el hospital Enfermo Clámele aquí Usted está preocupado No ve la hora De regresar al hospital Para verlo No se preocupe Que ahí lo está viendo Dios Usted preocúpese Nada más por pedirle Que Dios lo toque Lo sane Y usted cuando vaya Usted lo va a encontrar mejor Lo va a encontrar sano ¿Quién vive? A su nombre Ya, los hermanos en la fe Vamos a orar Por nuestro pastor Por la obra del Señor Que el Señor nos ayude A seguir adelante Por la iglesia Para que Nuestro caminar Sea hasta el fin Amén No nos quedemos por el camino Porque el Señor Un día va a venir Y va a arrebatar Y que nos encuentre Nos encuentre congregados Nos encuentre reunidos Nos encuentre orando Nos encuentre guardando La palabra de Dios Nos encuentre en sus caminos Amén Hay que orar Para que el Señor nos ayude Todos vamos a orar Ya, de rodillas, de pie Como usted sienta hacerlo Levante su mano Cierre sus ojos De repente quiere pasar Aquí adelante Lo puede hacer Si no en su lugar Ya, lo importante Que usted se concentre En conversar con Dios Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Padre Santo Todopoderoso Dios del cielo Y de la tierra Ten misericordia Ten piedad Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Gracias a Dios Señor Por las almas Que has traído Te pido Que sigas trayendo Las almas Que bendigas también Dios mío Las campañas Que se realizan En diferentes lugares Donde tu obra abre sus puertas En Cajamarca En Chota En Bambamarca Cutervo Santa Cruz En Ferreñafe También está en Túcume Tu obra Señor En Motupe Tongorrape Olmos Tu obra en Salas Por tu obra Señor En Tumbes Tu obra en Piura En Monterredondo En La Unión Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tu obra Señor En Casma En Lima En Huancayo Por tu obra Señor En Pacanguilla Gloria a Dios Gloria a Dios Te pido Que confirme Señor Las oraciones Sean respondidas De parte de usted Dios mío Sanando Libertando Las almas Te glorifiquen Señor Al ver tus maravillas Los hombres Cuenten tus maravillas Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Todos Todos orando Aumentanos la fe Señor En esta mañana Recibir tu bendición Para ver Señor Tu mano Estendida en este lugar Y que nos aumentes La fe Para seguir adelante Para seguir adelante en tus caminos Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Poder, poder en la sangre de Cristo Poder en la sangre del Señor Jesús Confirma Señor, estas oraciones Estos breves minutos Señor que oramos a tu presencia Libertando, sanando Concede Señor la petición a cada corazón También por los que nos ven por internet Por los que escuchan a través de la radio Señor Las oraciones a las 8 y media, a las 11 y a las 5 de la mañana Confirma esas oraciones Señor Sana a los enfermos Liberta a los endemoniados Liberta a los lunáticos Liberta a Dios mío los que están con perturbaciones Sánalos Padre Si el diablo se presenta en sombra Se presenta en animales Espíritu del diablo Sal demonio Sal de esa casa Sal de esa persona Sal demonio que atormentas Salga en el nombre de Cristo Salga en el nombre del Señor Jesús Quedas atado y echado fuera En el nombre de Cristo Salga demonio Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Liberta de toda brujería Echa en comida, en bebida, en tierra de muerto En alfileres Destruye, quema esa brujería Señor Destrúyela en el nombre del Señor Jesucristo Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Prepara Dios mío Prepara las almas Prepara los hermanos Levanta colaboradores, colaboradoras, diáconos Levanta obreras, levanta pastores Señor Levanta evangelistas mi Dios Que tracen tu palabra A tiempo y fuera de tiempo Señor Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya La sangre de Cristo tiene poder Bendice nuestros trabajos El negocio, la empresa, la chacra Danos tu bendición Señor Ayúdanos mi Dios Ayúdanos a no mendigar Ayúdanme Padre Santo Te pido tu bendición Ayúdanos Señor Que nos paguen Señor Que no nos tengan deudas Padre Celestial Ten misericordia Señor No dejes que el diablo se cierre las puertas Padre Quema el espíritu devorador de miseria En el nombre de Cristo Sal demonio Salga Satanás Salga en el nombre del Señor Jesús Bendice Señor Esa chacra de cultivo Bendice las movilidades Señor El transporte Los hermanos que trabajan Señor Haciendo movilidad Bendícelos grandemente En sus cultivos Bendícelos también Señor En sus empresas En sus negocios En sus tiendas Señor Por aquellos que traen Señor Sus diezmos ofrendas Bendice al dador alegre Señor Multiplica la bendición Hasta que sobreabunde Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Confirma Señor Los hermanos que van a venir Que han dispuesto a hacer su viaje Para el 31 aniversario Ayuda a los hermanos Ayúdalos Señor Provéles para que vengan Señor Provéles Señor Su sentir de venir a participar De la campaña aniversario Que vengan a participar Alabarte A servirte Señor Aleluya, aleluya Los hermanos que vendrán De Chota, de Cajamarca De Cutervo De Santa Cruz De Lima Los hermanos De diferentes lugares Que traerán sus especiales Los coros que vendrán A dar sus especiales Mi Dios Trae las almas Padre Y que vengan Y se congreguen Para lo mejor No para lo peor Dios mío Que no haya desorden En tu casa Señor Y ayúdanos mi Dios A venir también Ayúdanos a estar temprano Aquí en tu casa Ayúdanos a estar temprano Para el aniversario En el coliseo cerrado También Señor Ayúdanos Padre Que el diablo No ponga ningún obstáculo Señor Que el diablo No ponga un impedimento Señor Que el diablo No ponga una barrera Señor Quémalo a Satanás Que es envidioso Señor En el nombre de Cristo Sal demonio Salga Satanás Salga en el nombre De Señor Jesús Queda asatado Salga en el nombre De Señor Jesús Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios 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 La sangre, la sangre De Cristo tiene poder Ten misericordia Señor Ten piedad Dios mío Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Todos, todos orando Todos orando Aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya Confirma, confirma Señor Confirma Dios mío Las oraciones Aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Bendito seas Señor mi Dios Gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Por la vigilia Señor Este 24 Señor Ayúdanos también a venir La carne Señor, la carne es pesada Pero con tu ayuda todos podemos Ayúdanos a vigilar Señor Ayúdanos a vigilar Dios mío Ten misericordia, ten piedad Señor Aleluya, dándole las fuerzas mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Ayúdanos a tener Señor Listos todos nuestros trabajos Que no nos impidan congregarnos Señor Ayúdanos a avanzar sin dejar de congregar En tu casa de oración Señor Para ti todo es posible Dios Padre Aleluya, aleluya en el nombre de Cristo Te pido y me encomiendo en tus manos Encomiendo a mis hijos, mis hijas Encomiendo a mi esposa, a mis padres Señor Ayúdanos Señor a mi hermano, sálvanos Señor Mis suegros Dios mío, mis cuñados, mis familias Señor Salva Señor, oro por mis primos, mis primas Mis tíos, mis tías, mis sobrinos Señor Mis sobrinas Dios mío, salva las almas Señor Salva las almas, tu palabra dice Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Gloria, 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 gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Libera, 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 libera Señor Libera a Dios eterno y poderoso de Israel Tuyo es el poder y tuya la misericordia Tú darás el pago a cada uno conforme a sus obras Que nuestras obras sean hechas en ti Señor Sean Señor, sean tus obras mi Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aumentame la fe Dame fuerza, salud Señor Ayúdame Señor, ayúdame Padre Celestial Ten misericordia, renuévame cada día Dios mío Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios La sangre de Cristo tiene poder Ayúdame Señor a cantarte himnos también Señor Gloria a Dios, 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 aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios Escucha la oración Dios mío Añade lo que falta mi Dios Que todos nos vayamos con tu bendición en este lugar Señor Sanado, libertado, bendecido Señor Porque tú Señor es nuestro Dios todopoderoso El Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Israel, de Jacob Y te damos las gracias Señor Por un día más de vida que tú nos das Por la salud, por el aire que respiramos Por el alimento, por el trabajo Porque todo viene de manos Señor Gracias Señor, gracias Dios mío Gracias Padre Santo Gracias Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Amén Señor Jesús Gloria a Dios Retorne a su lugar Tome su asiento Tome su asiento los hermanos, las hermanas Quien vive A su nombre Hemos orado y lo que hacemos para Dios no es en vano Ya, sépalo usted Él lo ha hecho de corazón Está orando, clamando Eso Dios se lo está mirando Amén Y Él es el que lo va a sanar, lo va a ayudar Quien vive A su nombre Muy bien, ahora vamos a hablar de las bendiciones Que hay en la iglesia del Señor En la iglesia Pentecostal a cosecha Amén En mi mano usted ve esta tarjeta de color amarillo que lleva por nombre Campaña de la bendición y de la victoria Nuestro Dios lo ha revelado para solucionar los problemas Quizás problemas en su hogar, la incomprensión, hijos en malos caminos Un problema judicial Que no hay cuando termine Y justamente le están haciendo problemas Tome una campaña a favor Cual sea su problema Y Dios lo va a solucionar Amén Esto lo reveló Dios Son miles de testimonios de personas Que han visto solucionados sus problemas Al tomar la campaña Amén Una vez al mes Con una contribución voluntaria De dos soles O cinco soles O diez soles O veinte soles Usted elige una cantidad Porque acá hay cuatro cantidades Si elige dos soles Con dos soles Inicia Con dos soles Termina Una vez al mes Durante veinte meses Porque la campaña se compone de veinte casilleros Cada casillero representa un mes En cada mes Hace una contribución ¿Ya? Usted lo hace Dios va a solucionar su problema Quizás el Señor le soluciona su problema En las primeras contribuciones Usted siga contribuyendo A pesar que el problema ya esté solucionado Termine la campaña No la deje inconclusa Termínela Ahí al terminar Usted es libre del compromiso Que hizo con Dios ¿Ya? Entonces esto es solamente para problemas No es para enfermedad Problemas que usted pueda tener Tiene problemas Y cree que Dios puede solucionarlo Tomando la campaña Lo puede solicitar Los hermanos y las hermanas Van a pasar por sus lugares Es voluntario Ya no se sienta en compromiso Pasen los hermanos Pasen las hermanas Ya no se sienta obligado Usted entendió Cree Tómelo Tiene problemas Tómelo No tiene problemas No hay necesidad de que lo tome No cree No la tome ¿Entiende? Tenga ahí tranquilidad Conforme usted venga a la iglesia Va a escuchar la palabra de Dios Y usted va a tener fe Para hacer las cosas de Dios Porque la fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios ¿Ya? De repente viene por primera vez No está conociendo Tranquilo Usted no se sienta en compromiso Escuche atentamente Y haga lo que el Señor Le hace sentir ¿Ya? ¿Quién vive? A su nombre Muy bien Ya pasaron Las hermanas Los hermanos Ahora nos ponemos de pie Vamos a orar Para que el Señor confirme La campaña ¿Usted lo tomó por primera vez? Levántelo Dígale Señor Esta es mi campaña Que he tomado por este problema Solucionalo Yo creo que tú lo puedes hacer Y el Señor lo va a solucionar Los que tienen su campaña También levántelo Para orar a Dios Para que el Señor confirme Ya todos de pie Oremos Gloria, 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 gloria a Dios Confirma Señor La campaña de la bendición y la victoria Soluciona todos los problemas Que en tu presencia se ponen Señor Porque tú has revelado esta campaña Y tu palabra dice que lo que tú revelas Usted lo confirma Señor Confírmalo Dios mío Echa fuera ese espíritu de pleitos Contiendas, problemas judiciales En el nombre de Cristo Salga demonio Salga Satanás En el nombre de Señor Jesús Amén Muy bien Tome su asiento Y los que van a contribuir O quiere iniciar su campaña Lo puede hacer allá en la librería Acá también están los hermanos en la mesa Quiere usted contribuir O quiere iniciar Ahí lo puede hacer Ya Una vez al mes Ya Una vez al mes Si usted la inicia hoy Que es 6 de diciembre Le correspondería En la próxima fecha El 6 de enero Luego el 6 de febrero Y así sucesivamente Hasta terminar la campaña Cuando usted viene Usted de repente Viene un día antes O antes previamente Usted lo puede cancelar Ya Para que no se atrase Para que no se olvide Ya ¿Quién vive? A su nombre Mientras pasan Vamos a cantar Hignos para nuestro Dios Que hizo los cielos Y la tierra Vamos al hignario Melodías celestiales ¿Tiene su hignario? ¿Sí? Lo ha traído Ábralo No tiene No se preocupe Vamos a cantar Usted lo va aprendiendo Y lo va cantando ¿Quién vive? A su nombre Vamos a la página 76 El himno que lleva Por título Bellas palabras de vida La palabra de Dios Página 76 Bellas palabras de vida Vamos a cantarle al Señor Cantemos al Señor Oh, cantadmelas otra vez Bellas palabras de vida Ay, yo en ellas mi gozo y luz Bellas palabras de vida Sí, de luz y vida Son sosten y guía Qué bellas son Qué bellas son Bellas palabras de vida Qué bellas son Qué bellas son Bellas palabras de vida Cristo al mundo perdido Bellas palabras de vida Hoy escuchalas pecador Bellas palabras de vida Bondadoso te salvan Y a los cielos te llaman Qué bellas son Qué bellas son Qué bellas son Bellas palabras de vida Qué bellas son Qué bellas son Bellas palabras de vida Bellas son Bellas palabras de vida Tus pecados perdonarán, bellas palabras de vida, si de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre. Ahora vamos a cantar en la página, vamos a buscar, a ver, página 190, página 190, el himno que lleva por título No me importan riquezas. Página 190, cantamos al Señor. No me importan riquezas de precioso metal, si más rico tesoro puedo ir a gozar. En las páginas bellas de tu libro eternal, dime, oh Cristo bendito, si mi nombre ahí está. Hoy libro precioso, de tu reino eternal, soy feliz para siempre, si mi nombre ahí está. Muchos son mis pecados, cual la arena del mar, mas tu sangre preciosa, me los puede limpiar. Porque tú has prometido, oh bendito Emmanuel, si tus culpas son negras, blancas yo las haré. Hoy libro precioso, de tu reino eternal, soy feliz para siempre, si mi nombre ahí está. Oh ciudad deliciosa, oh ciudad deliciosa, oh mansiones del mundo, oh triunfante el cristiano, oh sayacongesto. Todo entre el pecado, ni tristeza ni mar, allí tengo mi herencia, si mi nombre ahí está. Hoy libro precioso, de tu reino eternal, soy feliz para siempre, si mi nombre ahí está. Soy feliz para siempre, si mi nombre ahí está. Quien vive, a su nombre, gloria a Dios, quien sana, quien liberta, y a su nombre. Muy bien, agradecemos a los que han contribuido con su campaña de la bendición y de la victoria. Nuestro Dios tiene la solución a sus problemas, ¿ven? Y es verdad lo que decimos o no, a ver cuántos Dios les ha solucionado su problema, levante su mano. ¿Sí? Y no uno, ¿sí o no? Sino varios problemas. Y problema que se presenta, tomamos una campaña. ¿Entiende? Ya no perdemos el tiempo en gastar de repente yendo a la autoridad, o poner una queja. ¿Sabe usted que en las empresas muchas veces hay un libro de reclamaciones, sí? Usted puede escribir cuantas veces sea y ni caso le ascensiono, pero usted acude a Dios y es diferente. ¿Quién vive? A su nombre. Porque Dios sí puede, pues Él tiene dominio sobre toda carne. Y a su nombre. Ahora vamos a la palabra de Dios para hablar de los diezmos. Le invito a ponerse de pie, vamos a hablar de otra bendición. En Malaquías capítulo 3, en versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Ya, usted no tiene trabajo, escuche usted. Crea, haga y Dios le va a dar un buen trabajo. ¿Cuántos han venido aquí sin trabajo? Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice aquí, Malaquías 3.10. Dice Jehová de los ejércitos. Esta es una porción de la palabra de Dios que nos habla de los diezmos, de los muchos que hay. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos es la décima parte de toda ganancia. Y que Dios lo demanda para su casa. Con eso se hace la obra de Dios. Por eso aquí usted no ve que vendemos comida o hacemos parrilladas o le damos una rifa para sacar fondos. No, porque eso no manda Dios en la Biblia. La Biblia dice que se haga con diezmos de ofrendas. Es algo similar a la autoridad. ¿La autoridad con qué debe hacer las obras? Con los tributos, con los impuestos, ¿sí o no? Pero la autoridad muchas veces no hace obras. Te cobra, sí. Y si no pagas, te embargas, ¿sí o no? Y las obras no hay. A veces te cobran parques y jardines y ni siquiera hay parques. Y si hay, están llenos de tierra, no tienen ni siquiera un gras o una flor. ¿Quién vive? A su nombre. Pero esa es la autoridad que va a dar cuenta. La iglesia también se sustenta con diezmos de ofrendas voluntarias. Pero a diferencia, cuando usted diezma, Dios, como dice aquí en su palabra, Él promete bendecirlo con bendición hasta que sobreabunde. Usted tiene un negocio y no vende, cuando usted se vuelve a Dios en los diezmos, va a comenzar a vender. Porque Dios le va a llevar a los clientes, Dios le va a ayudar, le va a dar la inteligencia para hacer sus negocios, le va a dar sabiduría para hacer sus negocios, sus trabajos, sus empresas. ¿Entiende? Dios lo va a ayudar, lo va a bendecir con bendición hasta que sobreabunde. ¿Qué más? Dice, va a reprender al devorador. ¿Quién es el devorador? El devorador es el diablo. El diablo existe. Usted no lo ve. Es un espíritu, pero es un espíritu inmundo. Que usted a veces escucha que por ahí perturba a la gente, le abre la puerta, le jala una colcha o lo asusta. Ese es el diablo. Y el diablo también devora. Le pone enfermedades para que gaste su dinero. De repente ganó y mañana ya se presenta cualquier desgracia y tiene que gastar todo el dinero. Y lo que tenía simplemente se fue. ¿Quién lo devoró? Satanás. Pero el Señor promete reprenderlo cuando usted se vuelve a Dios. Si usted quiere esta bendición, lo puede hacer. Ya, lo puede hacer. En la iglesia pentecostal, la cosecha, usted puede traer sus diezmos para Dios. Para eso tenemos esta tarjeta de color verde que lleva por nombre, carnet de diezmista. Ya, con esto usted se puede acercar a la librería, a la mesa. Y ahí le anotan la cantidad que usted trae. Recuerde que el diezmo es la décima parte de toda ganancia. Si usted se ganó cinco soles, cincuenta céntimos es el diez por ciento. Ese sería su diezmo. Y el Señor lo comienza a bendecir y va ganando, y va ganando. De repente se ganó unos mil soles, ya serían cien soles. Sigue con la bendición de Dios porque usted sigue diezmando. De repente un día se ganó treinta mil soles. ¿Cuánto sería el diezmo? Tres mil soles, ¿sí o no? Entonces usted se hable fiel en lo poco, en lo mucho. Y la bendición de Dios siempre va a estar con usted. Los hermanos van a pasar por sus lugares, puede tomar gratuitamente, voluntariamente, esta tarjeta de color verde, si usted lo desea. Pasen los hermanos, pasen las hermanas. ¿Quién vive? A su nombre. Y Dios bendice. Sea usted de repente un libre pensador, un católico. Se preocupe usted. Esta es una bendición económica. Que Dios se lo promete para todo aquel que honra a Dios con sus bienes. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. ¿Ya? Usted va a ver la diferencia, va a ver un cambio. El verso 18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Una forma de servirle a Dios es con los diezmos. Cuando usted trae a Dios, usted le sirve a Dios porque con esos diezmos se construyen locales, se pagan los gastos de la radio, luz, agua, se hace la obra de Dios. Ya pasaron los hermanos, las hermanas, ahora nos ponemos de pie todos. Y levante su carnet. Ya, no tiene, levante su mano. Vamos a orar para que el Señor confirme la bendición. Levántelo ahí, levante, levante ahí. Ya con alegría, oramos ya. Gloria, 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 gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ahora, confirma, Señor, el carnet diezmista, bendice el trabajo, el negocio, la chacra, multiplica tu bendición hasta que sobreabunde y échalo fuera al espíritu devorador de miseria. En el nombre de Cristo, salga, demonios, salga, Satanás, salga. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, tome su asiento y los que van a cumplir con sus diezmos también lo pueden hacer allá en la librería. Y en las mesas también están los hermanos para atenderle en el amor del Señor. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Si me preguntan por qué busco a mi Señor, yo les respondo, temo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué busco a mi Señor, yo les respondo, temo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la vida, me dio la paz. Me dio la vida, me dio la paz. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Si me preguntan por qué busco a mi Señor, yo les respondo, temo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué busco a mi Señor, yo les respondo, temo mucho a mi Señor. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Estaba enfermo, Él me vino a sanar. Estaba triste, Él me vino a consolar. Me dio la vida, me dio la paz. Y una corona en el cielo me dará. Mientras te caigo, vos para cantar. Al Señor elevo mi canción, mi canción. Amén. 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 Cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey, cantar a Dios, cantar, cantar a nuestro Rey. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a seguir cantando mientras siguen pasando. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Cantemos al Señor. La luna y las estrellas acompañaron mi soledad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario. Si he escuchado en la ciudad, Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. El mundo desesperado, proclama guerra al amanecer. El hombre instruye al hombre, y juntos va a perder. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. La luna y las estrellas acompañaron mi soledad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Vivía desesperado, buscando paz y felicidad. Un grito libertario. Si he escuchado en la ciudad, Jesús rompió las cadenas del pecado y la maldad. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar, porque libre, libre estoy. Hoy quiero cantar, sirviéndole a mi Cristo, sin temor a desmayar. Porque libre, libre estoy. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. ¿Quién vive? A su nombre. Vamos a seguir cantando más signos para nuestro Dios, amén. ¿Quién vive? A su nombre. Y a su nombre. Padre. Padre Santo, que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Que las pruebas no me hagan retroceder, necesito más de su santo poder. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. Padre. Padre Santo, que estás siempre conmigo, que me guardas y me haces muy feliz. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. Que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final yo sea coronado, coronado. quien si Lovely. Que las pruebas no me hagan retroceder, que las pruebas no me hagan retroceder. Y necesito más j lapte su santo poder. Yo le pido que su gracia nunca me abandone, que no me permita desmayar. que pueda servirte siempre, fiel hasta la muerte, y al final Dios sea coronado, coronado, y al final Dios sea coronado, coronado. ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios, muy bien, agradecemos a todos los que han cumplido con sus diezmos para la obra del Señor, nuestro Dios tiene la bendición en vuestros trabajos, amén. Y entre tanto se hace presente el siervo de Dios, vamos a cantar unas alabanzas para nuestro Dios. ¿Quién vive? A su nombre, a su nombre, ¿quién sana? ¿Quién liberta? ¿Quién vive? A su nombre. A ver, fuertes aplausos para el Señor Jesús. Todos, todos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Cantemos al Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nadie igual a su belleza, aleluya. Todos, todos alabando al Señor. Porque todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Nada igual a su belleza, nada igual a su amor. Porque todo lo que hace, lo hace con amor. Nada igual a su belleza, sí, Señor. Porque todo lo que hace, lo hace con amor. No a nosotros, 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 no a Dios, sino a su nombre. La gloria, gloria y honra, por su misericordia y su verdad. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él. Él es mi fiel amigo y yo le sirvo a Él. Amén, Señor Jesús. Muy bien, invito a todos los presentes a ponerse de pie, los que están atrás también, y levantar sus manos. Alegres y contentos, ya tenemos presente al siervo de Dios, Pastor Francisco Córdoba Rodríguez. Y vamos a recibirlo con fuertes aplausos para el Señor Jesús. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Da gloria a Dios, alaba al que vive. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Saludos a todos los presentes, los oyen en el programa La Voz de Salvación, con la paz del Señor Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día miércoles, ¿qué fecha estamos? Seis. Seis de diciembre de 2023. Para predicar la Palabra de Dios y orar por todos los que vienen enfermos. Amén. Y también para orar por todos los que quieren ser salvos y están en pecado. Vamos a orar para que el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Porque Él perdona, gloria al Señor, al que confía en Él, que escucha Su Palabra y cree en Él. Él es el que hizo los cielos y la tierra, es el que va a dar el justo pago en el día del juicio. Amén. Gloria al Señor. Y para eso estamos acá, para anunciar al verdadero Dios. Amén. Dioses hay en diferentes partes de la tierra, diferentes dioses. Por eso la tierra está así, y esos diferentes dioses son dioses del diablo. Pero hay un solo Dios y un solo medidor, entre ellos son los hombres, que se llama Jesucristo hecho hombre. Amén. Él es Dios Padre, Hijo y Santo, un solo Dios. Jesucristo es el Hijo que se hizo carne y murió por nosotros, por toda la humanidad. Amén. Gloria al Señor. Y el diablo es el que engaña, pues, las naciones con diferentes dioses. Gloria al Señor. ¿Quién vive? Vamos ahora un momentito. Levanta su mano para Dios y a tus ojos. Comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, en este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de reunirnos en tu caso de oración. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ten piedad, ten misericordia, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya.